Todos seríamos felices si la buena fortuna perdurara para siempre, si como familia no tuviésemos que enfrentar obstáculos, pero para evolucionar se requiere de vivir malas rachas. Es ahí cuando el apoyo de nuestros seres queridos puede hacer la diferencia entre avanzar o derrotarse. Es el caso de la familia Gómez Fernández, quienes a pesar de la complicada situación que enfrentan han podido disminuir la carga para el jefe del hogar, Gabino Gómez Loida. Él es oficial de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal desde hace 21 años y su responsabilidad es resguardar la unidad administrativa municipal. Mientras cumple con sus funciones, toda la familia elabora pasteles que al día siguiente vende en su centro de trabajo. Hace poco más de dos meses uno de sus hijos falleció. Años antes la pancreatitis aguda no tuvo piedad de su esposa Mari Carmen. No habla, tampoco se mueve y deben alimentarla por medio de una sonda. Pese al escenario adverso, esta familia no se rinde. Ángel prepara la harina, la abuela Carmela redondea las esferas de masa, Heidi las oprime en una máquina manual de madera y enseguida van al molde de aluminio. Chayito se encarga de recortar el exceso, pasa el pay a Ángel para que le dé forma al postre y va colocando en charolas. Luego de rellenarlas, pasan al horno. Cuando esa puerta se abre, el aroma comienza a impregnar aquel hogar, donde el calor va más allá de un fogón encendido. Se percibe más bien en el abrazo diario de una familia que unida se mantiene con la firme convicción de que siempre será posible endulzar un poco la vida pese a la adversidad. Con información de Daniela Bravo e imágenes de Elizabeth Hidrobo, Agencia Cuadratin.